¡Pum pum pum brum pum 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 pum! Ay no! No es una profundidad de fantasma, conseguí que apague una vela Vale estamos grabando chicos eh, uis Eh, ok, eh, Lo de la luz, esta en la cochera, ahí se llega Fuff, esta un poquito jodido eh, por lo menos no hay lluvia Ah, vale, eso es tanta cita. Se llama... Fotografía, link, la tuya, que son... Venla, incluida eso. La verdad creo que... Ah, vean, te lo pisen, te lo hablaste. No hay luz, chicos, voy para abajo. Hay luz. Huellas. ¿Dónde, dónde, dónde? No, hay huellas. ¿Dónde? No te veo. ¿Dónde, dónde te veo, Camilo? Ah, ya. A ver, Camilito. Ahí está. No la veo. ¿Huellas dónde? Upa, está como agresiva. ¿Huellas dónde, Camilo? En esta habitación, en esta habitación. ¿Pero qué habitación, hijo, San Pedro? Ah, que Camilo... Camilo es... ¿Dónde está la huella? Ah, vale, allá. Listo, foto, toma. Nos podemos ir, muchachos. Vámonos. Es en esta habitación, creo. Y si la huella está aquí, es aquí. Ya, no se preocupa. Vale. No, 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 no. Me refiero a que acaba de hacerme dos cosas, ¿sabes? Me abrió esta puerta y activó la radio. Así que salí. Escuché ruido, ¿sabes? Vale. Voy dejando cosas adentro, voy a traerme un crucifijo. Nos hablamos, bro. Un crucifijo para que no los mate. Eh... ¿Qué tal hay que hacer? Apague una vela. Eh... Vela... Eh... 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 Esto... Por aquí... F... Dejamos esto... Agarramos esto... Y Pélex... Voy con la vela, chicos. La hija de su madre abrió la puerta de casa. Hay temperatura bajo cero, ¿no? ¿Seguro? Digo, está respirando fresquito. Digo, está respirando fresquito. Ahí tiré una cruz para que no los mate, chicos, eh. De nada, como lo escribí del abuelito. De nada, como lo escribí del abuelito. Vale, esto... Eh... Me la pagó, ¿no? Me la pagó, ¿no? Ay, qué rico. Vale, supuestamente ya tienen... Eh... Voy a poner en la cámara el tipo de... Porque están... Dale, dale. Voy a ver si hay orbes. Voy a ver si hay orbes, chicos. De momento, nada. ¿Alguien me acompaña? Dios apagara, falta nomás que se haga ver y... Muchachos. Cacería. Cacería. Ah, eso lo desasomó. Lo desasomó. Lo desasomó. Lo desasomó, vale. Mirá. La hija de puta está en paredes. La... Es donde yo dije, ¿no? La cruz no se activó, eh. Camilo. Apareció en el pasillo. Ah, vale. En el pasillo. Ok. Esperá. No pongas luces, no pongas luces. Un segundo. No pongas luces, ponen luces en los escorpiones. No pongas luces. Creo que se ha sido orbes. No pongas luces. Lo voy a dejar acá un segundo y lo voy a revisar. No hay ningún orbe Hay dos Voy a buscar una cámara Para la actividad, ¿vale? Porque vi que tiene una foto ¿Qué dijiste, Ney? La cámara, ¿quién la tiene? Vale, no le tomaste Dame la cámara Chicos, a ver chicos Abrió Tiró un cuadro Y abrió Sí Muy bien, bravo Me lo voy a jugar Esperen, hay muñecos Sí, eso estaba a punto de decir ¿Qué estás haciendo, Lamas? Voy a comunicarme Linda Johnson Linda Johnson Estás aquí, escribe en el libro Dejen de hacer esa Dejen Si me mata, ¿qué me mata? Dime cuando baje la actividad Linda Johnson Escribe en el libro, por favor Che, sabe que lo más gracioso No baja la cordura Necesitamos una foto Necesitamos una foto ¿Eso es un orbe? Sí Para salir No, chicos, chicos A ver Si hubo una manifestación Del otro lado Chicos Chicos Pongan la cámara En la misma posición Pero mirando del otro lado Porque Vino del otro lado Las interacciones Eso es porque Tiene la cámara en la mano Sí, yo sé Yo sé Ahí Ahí, perfecto Gracias, Reina Actividad 5 Voy para allá Es el baño, chicos Para ver si ensucia el agua, ¿vale? No te asustes Ajá, claro, sí Apaga esa mierda No seas bobo Es por el agua sucia Es en serio Sí, claro Ahí, ahí Sí, sí hay agua sucia Mira Che, Mackenzie Esta cosa roja ¿Es normal? ¿Qué cosa roja? Lo que está en la bañera Eso rojo de... No sé Yo algo así Sí Ojo Tres grados aquí Un grado Ojo Diecinueve Un grado o menos Un grado Uno, uno, uno Nunca me bajó la temperatura, ¿eh? Che, como que le cuesta, ¿no? Sí Como... Entonces, dejas en el camión y luces Uy, te voy a instalar, ¿eh? ¿Me está lista, lo pucho? ¿Decida de la cruz? Sí, hasta acá sería cerca de portar Muchachos, esa luz del baño estaba prendida No te quiero 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 Bueno, es prender esa luz y apagar Linda Johnson, enciende Linda Johnson, suscribe Escríbenos tu vida Oye, ¿el diario? ¿Ustedes están abriendo puertas? No, no, se están cerrando solas las puertas de allá atrás Se están cerrando o abriendo, no sé Pero algo me está sonando que se están abriendo y cerrando Eh, aténtenle a la cámara porque va a tener que vivir Esto es paranormal Esos ruidos de plato, ¿lo están haciendo ustedes, no? Fuera de coña Eh, ya Me recomienda él Hijo de perro, macho Hace rato vengo escuchando ruido de plato y me estoy cagando todo Eh, ¿quién tiene el libro? Pónganlo aquí Según la mano usted encontró un muñeco Un muñeco había acá Lo puse en la puerta Lo agarré y se apagaron las luces Vale, entonces Orbes no, chicos, ¿no? Spirit Box Spirit Box, entonces Spirit Box y 5 Eh, cacería, cacería, chicos, salgan Salgan, salgan o corran hacia donde puedan Cacería, cacería Cacería Le sacaron, le sacaron foto a los hijos de puta Afuera, ¿sabes? Le desapareció enfrente Tiene tres estrellas, una de fantasma Tiene tres estrellas, una de fantasma Ah, bueno, la contó De hecho, la contó Salgo mal, la corvo Sí, sí, la contó ¿Dónde les apareció, chicos? En la pura entrada Al lado del crucifijo ¿Se quemó el crucifijo o no, no? No Entonces Es poner la entrada, ¿sabes? ¿Estás enojada? Pregúntale si quieres jugar Si quieres jugar a la escondida Y sale corriendo ¿Quieres jugar a las escondidas? ¿Quieres jugar a las escondidas? Hola, hola ¿Te da X? Hola ¿Quién tiene el libro? ¿Quieres jugar a las escondidas? 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 Hola Hola ¿La presión del pasillo, oh? Deja de puta Hola 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 Tienes que preguntarle bien Linda Johnson ¿Quieres escribir o jugar a las escondidas? Vamos a pasar la cordura Y ya los otros Tenemos Hola Linda Johnson Hola Linda Johnson Tenemos huella Linda Johnson Hola Linda Johnson Hola 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 Hola, 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 hola Hola Pampare ese disco rayado tú Se nos pudrió ¿Ojo? Ni crucifijo ni mierda, ¿sabes? Bueno, recojan sus cosas Sabemos que Porque no es aquí la mao Decimos que no es aquí La cámara 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 Se mueve Hola ¿Dónde es Camilo? Es al lado ¿Dónde? Hay un crucifijo ahí Hay un crucifijo ahí Hay un crucifijo Hay una cámara Ponela Ponela cruz donde se spawneó No, 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 no Su puta madre Lo de es que estaba con el crucifijo ahí ¿Ojo No, 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 no se parte de la cámara Sí, me parece de la cámara Me parece de la cámara Guident Se le pica Yo me parece de la cámara Pero no lo voy a secundar No, 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 no... Me acaba de comer otra vez la cruz Me acaba de comer otra vez la cruz Mira, 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 mira Eh, eh, eh Está hecha pija la cruz A ver, una, dos ojitos, me quedo en la camioneta Tenía seis preguntas, hay seguidas No veo la camioneta No veo la otra cámara No veo la otra cámara Váyanse, váyanse No, no se escuchan los latidos Eh, y ya está Bajo Más de cinco, digo más de seis Y vos siete Y vos siete Y vos siete No, no funcionaron Es un ente muchachos ¿Por qué? Porque Marqué todas las pruebas que teníamos y que no teníamos y es un ente No hay temperaturas heladas, no hay escritura fantasma No hay... Orbes Huellas dactilares, sí ¿Y qué más? No hay dots Che, deja esa mierda No hay temperaturas heladas No hay temperaturas heladas Eh... MF5 tampoco Orbes espectrales no Un momento Spiritbox Sí Hueyas sí hay Orbes no hay Splitbox no respondió Escritura fantasma creo que no hay Orbes no hay Orbes no hay Temperaturas heladas tampoco Escritura fantasma tampoco MF tampoco Pero es... La maos, la... El libro donde lo colocaron El libro lo puse dos veces donde spawneaba Al lado del baño, ¿sabes? Y le hablamos Y estaba ahí cuando estábamos hablando Para mí es un ente Ente, chicos No estoy seguro De última sé que escriba, pero... Es que sigue sin escribir y tenemos que bajarnos la cordura todavía, ¿saben? No, no, no No, no, no Spiritbox es el problema Ah, no, la cordu... ¿Cómo? ¿Qué dijiste? No hubo Spiritbox No hubo Spiritbox No hubo Spiritbox, ya sé A mí la es Spiritbox Sí, sí, sí No, no, no No, no, no No la dejamos Ah, vale, ya entiendo Lo que quiere decir es que si no hay Spiritbox no marca nada Si no hay Spiritbox no marca... Mira ¿Y nunca sonó la Spiritbox? No No O sea, lo que pasa es... Eh, yo la Spiritbox... Bueno, nadie sabe que la estuve jodiendo, 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 está hablando Y jamás contestó Eh, se enojó y vino por mí Bueno, vino por esto Escrituras fantasmas no hubo, temperaturas heladas tampoco Queda gordo Si hay Orbex es Banshee Si hay Orbex es Banshee Si hay Orbex es Banshee Es que, a mí me aparece Ente o Banshee, Camilo ¿Qué hacemos? Bueno, pan Chicos, veo el aro Chicos Está viendo el libro, tranquilo Hay que ser valiente en esta vida, pan Si no quedas como en Nether muerto antes de salir Bueno, hay que decidir Fíjese en mi cámara No, solo se ve el aro, pan Deja de meter mucho Algarre esta, pan Algarre esta, pan Necesito que sacrificie, ¿sabes? No te metas No te metas Y te metes ¿Se combina? Creo que el Camilo murió Es el baño, ¿verdad? Bajo En el... ¿Ese es el baño? Vos... Espera, vení Vení en la camioneta Eh... Chicos Y... Te voy a hacer pregunta Chicos, ¿por qué seguí escuchando a Camilo cuando murió? Escúchate O sea... Dos objetos, dos objetos, por favor, dos ¿Lo estaba escuchando? Vamos a hacer preguntas Dos objetos, chicos Voy a buscar las cosas de Camilo No, no... Murió en la... Murió en la puerta, pan O sea, no es difícil agarrarlos No, 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 no No, 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 no 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 Es más, creo que no tenía nada encima Es más, creo que no tenía nada encima Vamos a hacerle preguntas ¿Tenían otros objetos? No te metas en la casa, tira y tira Bueno, no, no estoy en la casa Ahí están los tazos El peluche será, no sé La taza será sí Y la foto será no ¿Vas? Ok, le voy a hacer una pregunta ¿Ustedes saben Donde sale el fantasma? Sí, se sabe ¿Dónde? Mi corte sí No te metas en la casa No te metas en la mano La mano Ok, ok Con las pruebas Ok ¿Ustedes saben Tienen algún dato importante que darnos que no sepamos? Sí, ok ¿Ustedes confirman que no hay orbes? Bueno Confirman que no hay orbes Acá, hay orbes O no hay orbes Dice que hay orbes No hay orbes No, estoy diciendo que No hay orbes No, no hay orbes No saben No saben No saben No saben No saben Eh, saben Sí, escrituras fantasmas El libro está acá adentro Pan ¿Ya pusiste el libro? Me dijiste que saqué todo No, no Eh, saben si hubo Proyecto roto No 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 saben No saben No saben No saben Ok Eh, el dato Tienen un dato Muy importante El dato importante ¿Es de la primera fila del libro? Tiene que tenemos que formular El dato importante ¿Es de la primera fila del libro? ¿Una de las pruebas? La evidencia No El dato importante ¿Es de la primera fila del libro? ¿Es de la primera fila del libro? Ok El dato importante ¿Es de la primera fila del libro? Vale Ok Ok Eh, no con temperatura bajo cero Eh, no despericó Esta es que sí Para mí ¿Qué es gente? ¿Qué es gente? ¿Tú te voy a...? Es que no hubo... Mira Sígueme el... No, dice no, dice no, dice no, dice no, dice no, que no es gente Tuvo cada vez Proyecto Tox No hubo Proyecto Tox Ahí partimos mal El Speedy Box Yo estuve jodiendo un juego con el Speedy Box Y no jodió No , eso sí No Está muyериal TICES ¿Sí hubo? No Sigue ¿Quién puede...? Escritura fantasma, no. No, pero en medio de FM no sabemos. Sí, porque lo habíamos puesto en la habitación, Pan. Si no saltó en la habitación, no salta. No, pero cambia la habitación, hijo mío. Mira, lo que sí sabemos, estamos seguros, es que no hay hombres. Hormes, no hay. Espíritus, no hay, porque estoy jodiendo. Quiero garantizar que no hay. Pero vamos a ponerle... Empezar a serán, no hay. Que no, que sea en temperatura de ese lado, o que no hay? Que no hay. O sea, si te ha hecho todo eso, porque el medio de FM también te puede dar. Porque el medio de FM es clave para estos. Tiene que dar. Entonces te pregunté, si es escritura fantasma, si es rededor. Mímico, dices tú. Ente o Gonrio, pero ente es el que decía yo. ¿Ustedes creen que es engorrio? Ente. A ver. No, porque se ha soltado el mierdo. Este es el que estábamos que voy a pasar el medio. Yo estoy lo mejor que me voy a hacer. ¿Ustedes creen que es ente? No. ¿Ustedes creen que es engorrio? No, ustedes creen que es un... Listo. Le doy el garriocheo acerente y me la apagan. ¿Ustedes creen que es engorrio? No, pero tal vez en por... Esperate que es un día. Porque si no, ya no está así. No vamos a seguir lo quitando. Porque está en sus cuatro. Si quitamos la temperatura celada de Giorgios y es buena cantidad, ¿es Eter, Portales, Giorgio o Mili? Puede ser un Port... Pregunta. ¿El fantasma lanzó un objeto así, no? Sí, tiró un cuadro, abrió un armario, abrió un cajón y movió una persona de un lugar a otro y una cámara. A un muerto que es Schneider. Puede ser... ¿Portregués? No sé. Porque si da más. Pan, yo diría que pongamos Goryo y... Y listo. A ver, pongamos Gokiwea, ya está. A ver... El Fiesta, ¿sabes? Ahora era Ente. ¿Se imaginan? ¡Toma! ¡Era Ente! ¡Era Ente! Oye, no me dieron casi nada de seguro 703 Bueno Menos mal que confío en mi instinto Y me se ve punto de va, coño ¡Era Ente, carajo! Bueno muchachos, con esto Los dejo Gracias